Las setas de la encarnación son parte ya del paisaje del centro de la ciudad, sin embargo, el espacio que ahora ocupan los icónicos parasoles se empleó como un mercado central desde 1842. La historia, del que es ahora uno de los símbolos de la capital hispalense, arranca en este peculiar pabellón donde había nada menos que 360 placeros. Fue en 1973 cuando los problemas estructurales del edificio obligan a derribarlo y comienza una etapa de abandono y olvido. La primera propuesta para revitalizar el entorno apostaba por hacer un nuevo mercado y un parking en rotación. El hallazgo de restos arqueológicos hizo que la comisión de patrimonio tumbara esta posibilidad y el ayuntamiento tuvo que rescatar el contrato. Se abrió entonces un concurso internacional de ideas que ganó el alemán Jürgen Mayer, el padre de las setas tal y como hoy las conocemos. Con su propuesta se hacía un museo para conservar los vestigios, un mercado, una plaza multifuncional y una zona de mirador donde se podían localizar establecimientos de restauración. Los trabajos de construcción estuvieron marcados por los retrasos y el aumento de la inversión que de los 50 millones iniciales se elevó a 100 a pagar entre el consistorio y la empresa adjudicataria SACIR. Una vez que se inauguraron en marzo de 2011 han ido incorporándose a la ciudad y son ya un enclave fundamental tanto para el turismo como para la vida cotidiana de los sevillanos. El día de su puesta de largo el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monta y Seirín aseguró que sería en poco tiempo uno de los lugares más sevillanos de Sevilla y los hechos demuestran que no se equivocaba.